Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal, Aún Como Kids. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer un sándwich de helado con plastilina Play-Doh. Veréis, es muy muy fácil. Para eso vamos a necesitar dos tipos de plastilina. Plastilina de color marrón, que puede ser este marrón o incluso más oscuro, y plastilina de color blanco, con el que haremos el relleno del sándwich. Venga, vamos a empezar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cogeremos la de color marrón y la dividiremos en dos trozos. Y con ayuda de un rodillo la vamos a extender. Así. Muy bien. ¿Habéis visto? Más o menos de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es darle una forma de rectángulo. Así que con un cuchillo la cortaremos. Un trozo por aquí y otro por aquí. Quitamos lo que nos ha sobrado y el resto le daremos forma con ayuda de los dedos. Así. Tampoco nos tiene que quedar muy muy perfecto. Y más bien las puntas nos tienen que quedar redondeadas. De esta manera. Venga, ya tenemos la primera parte del sándwich helado. Lo dejamos aquí, apartado. Y vamos a hacer lo mismo con este trozo de plastilina. Con el rodillo nos vamos a ayudar para extenderla. Y cortaremos la misma medida. Así que podemos coger esta de aquí y ponerla encima. Así. Y cortamos el mismo tamaño. Más o menos por aquí. Y por aquí. Y lo que es sobre lo vamos a retirar. Y haremos lo mismo que hemos hecho aquí. Redondearemos las esquinas. Perfecto. Muy bien. Pues ya tenemos las dos bases del sándwich de helado. Ahora tenemos que hacer el relleno. Y el relleno lo haremos con la plastilina de color blanco. Porque será como si fuese la nata. Y estiraremos. Haremos lo mismo. Estiramos bien. Perfecto. Y cuando la tengamos. Cogeremos una muestra de estas y la pondremos encima. Y lo mismo. Con ayuda de un cuchillo lo cortamos. Por este lado. Y por este de aquí. Ya lo tenemos. Esta será la parte de dentro de la nata. Y ahora ya. Solo nos falta montarlo. Para montarlo. Pues cogeremos. Una de las dos partes. Y la pondremos de base. La de color blanco la pondremos encima. Y la otra de nuevo. Encima. Y así lo cerraremos. ¿Habéis visto? Muy bien. Pues ahora para terminar lo que vamos a hacer es coger un bolígrafo y iremos marcando los agujeritos de la galleta. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Así. Yo voy haciendo una fila de cinco agujeros y una fila de cuatro. Pero vosotros en casa podéis hacerlos más si la galleta os ha salido más grande. Y ya está. Ya hemos terminado. ¿Habéis visto? ¿Qué sándwich de helado más chulo hemos preparado? Pues os animo a que lo hagáis en casa porque es muy fácil de hacer. Se hace muy muy rápido. ¿Os ha gustado? Si os ha gustado darle un me gusta, compartirlo con quien vosotros queráis y suscribiros a nuestro canal, Uncomo Kids, que seguiremos haciendo muchos vídeos divertidos de plastilina Play Doh como este. Un besito para todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Un besito para todos. Un besito para todos. Un besito para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!